Aca esta el resucsa firmando Aca esta el tiburón de acuario Acuario, de acuario Aca esta mi hermanito Ay, hermanito, nos esta firmando Para el chino martedé Para el chino martedé Ya chicos, te la doble Parfán se esta escondiendo Parfán, que este te ve Parfán, que este te ve Con tonco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Has pedido permiso del... cosa, no? De Joel De Joel? Fuga, fuga Eso Mila, chupa mierda Salud Mila, Mila, salud a la cámara Salud a la cámara, Mila Ya, ya Acá está tapita roja En la noche la hago linda Pero no, acá no hay linea 16 Chapitas Chapitas, acá no hay linea 16 Salud Mila, salud, salud No te preocupes Mila, salud Toma este, coca Coca, sí metéis Dime Primera llegada Atención Salud Ya llegué Ya llegué Alguien tiene que bajar... ¡Gracias!